Hola a todos, mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria y aquí les hablaré de diversos temas relacionados a los libros. En esta ocasión estoy muy emocionada porque voy a hacer mi primer book haul y es que en este mes de julio cumplí años y mis familiares me obsequiaron algunos libros que se los voy a mostrar ahora. Todos estos libros los conseguí en Amazon y les dejaré aquí debajo los links para que ustedes si pueden los obtengan y estaban a muy buen precio. Así que vamos a comenzar con los libros que conseguí. Bueno, el primero de ellos es Forbidden de Tabita Susuma, probablemente ustedes conozcan ese libro porque es muy famoso en español, es usualmente La Portada Negra. Yo lo tenía desde hace muchísimo tiempo y tiene 456 páginas. El segundo libro del cual les voy a hablar es Me Before You o Yo Antes de Ti. Este libro también tiene una película, por eso tiene tanto auge la actualidad. Lo único malo es que yo no tenía la portada de la película, yo tenía la portada original pero ese se la dejó por acá. Pero de todos modos lo tengo y otra cosa es que es muy pequeñito, miren qué tamaño más pequeño y las letras son diminutas. Pero lo importante es que lo tengo, lo estoy disfrutando y cuando lo termine pues haré una reseña aquí en el canal. Y por último pero no menos importante, estoy muy emocionada por enseñarles estos libros y es este box set de la trilogía de Summer I Turned Pretty o El Verano en el que me enamoré de Jenny Han. Esta es también la autora de la trilogía To All The Boys I've Loved Before que también leí y me encantó muchísimo. Si ustedes quieren que yo hable de ella me pueden decir en los comentarios. Y estoy muy emocionada porque son tres libros y son hermosos. Se los mostraré ahora, los sacaré del box set porque no pensé que iban a ser tan bonitos. Y las portadas son preciosísimas. Miren el primero que es The Summer I Turned Pretty. El segundo libro es este, It's Not Summer Without You. Y el tercero, el último es We'll Always Have Summer. Así que hasta aquí es este book haul. Recuerden que me pueden decir lo que ustedes quieran en los comentarios si han leído estos libros, si les gustaron o no. O si me recomiendan algún libro, también me pueden decir ahí si quieren una reseña en específico de algún libro. También recuerden que tengo algunas redes sociales que son mi Twitter, mi Facebook, mi Goodreads y mi blog. Y recuerden también que se pueden suscribir al canal, darle me gusta a este video y compartirlo. Así que muchísimas, muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima. Ok, que fue. Y hasta la próxima. Así que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima. Bye.